Bienvenidos a FNOWS ¿Sabías que este 27 de septiembre se cumplen 200 años de la consumación de la independencia? ¿Sabías acerca de este gran acontecimiento? Quédate para conocerlo Con la muerte del cura José María Morelos y Pavón en 1815 la lucha por la independencia pareció haberse perdido ya que solo quedaban movimientos aislados como fueron los dirigidos por los generales Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero En España el rey Fernando VII sostenía una lucha en contra de los liberales que habían apoyado la constitución de Cádiz por lo que en 1820 estos se levantaron en armas y lucharon para que reconociera dicha carta magna Ante esta situación el rey español tuvo que aceptar el establecimiento de la constitución y de las cortes con voz y voto haciendo que en los territorios de la Nueva España los criollos retomaran la lucha por la independencia de México El coronel Agustín de Iturbide trató de derrotar al Vicente Guerrero sin éxito por lo cual le propuso una alianza para lograr la independencia El insurgente Guerrero aceptó para obtener la autonomía absoluta de España En febrero de 1821 se reunieron en Acatempan, Guerrero donde acordaron las bases del plan de Iguala en el que se estableció la declaración de independencia bajo la tutela de la corona española así como el respeto de la religión católica para el cumplimiento de estos acuerdos se formó el ejército trigarante sumándose nuevos caudillos al plan y obteniéndose nuevas victorias sobre las tropas del gobierno virreinal que fortalecieron la independencia Aquí es donde se abrazaron y llegaron a un acuerdo de tregua Finalmente en agosto de 1821 se firmaron los tratados de Córdoba en los que se estableció la independencia de la nación mexicana denominándose Imperio Mexicano con un gobierno monárquico constitucional España no aceptó los tratados de Córdoba ni la capitulación que había firmado Juan O'Donohú ante esta nueva negativa el ejército trigarante entró triunfante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 dando así por consumada la lucha de la independencia firmando al día siguiente el acta de independencia Ahora que ya sabes un poco más sobre este tema cuéntanos ¿Sabías que la independencia había terminado de esta forma? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte Si tienes otro tema del que te gustaría saber déjalo en los comentarios Suscríbete para seguir subiendo más contenido ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!